Hoy Hoy Siento la canción del arroyito Y siento como brilla más el sol Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento Voy cantando como el río, como el viento Como el colibrí que besa la flor por la mañana Como el taralara que deja su canto en la sabana Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento Voy cantando como el río, como el viento Me pongo a cantar, no puedo expresar qué es lo que siento Pues reviento por las ganas de cantar La 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 Me pongo a cantar, no puedo expresar qué es lo que siento Pues reviento por las ganas de cantor